Orquesta Internacional Aventureros del Folclor Huanca Pero canta, canta, palomita mensajera Consentimiento para ti Bolivia, Perú, Chile Y América y el Mundo Baila, 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 baila ¡Sí, señor! Viejo loco, ¿qué te pasa? Yo soy tu amigo, cuídalo Viejo loco, ¿qué sucede? Yo soy tu amigo, tranquilo Viejo loco, ¿qué te pasa? Yo soy tu amigo, cuídalo Viejo loco, ¿qué sucede? Yo soy tu amigo, tranquilo Si quieres tomarte un trago Si quieres hablar de canciones Eso sí te acepto, lo piso Pero sin ninguna ofensa Transporte pesado internacional Con mi cruz del señor Carlos Huanca Y la señora Paulina Duquírez Góseate así, bailate así, suavecito En vez que me causes problemas Vámonos a una cancina Alegre tomemos un trago Que se terminen los rencores En vez que me busques problemas Vámonos a una cancina Vámonos a una cancina Alegre tomemos un trago Que se terminen los rencores Para mis dos tesoros Juan y Zacarías Bailan lobos a los Miguel Blanco Con más ganas Una puertita, eso Y otra puertita, eso Y una puertita, eso Y otra puertita, eso ¿Dónde están los corazoncitos enamorados? Los corazoncitos decepcionados Que le van de la mano hacia arriba Pero bien arriba, por favor Con los vasos llenos ¡Brindemos! Ay, mi conejito era tan bendito Ay, caramba Ay, mi conejito era tan bendito Ay, caramba Sube a la cama y no quiso bajar Ay, caramba Sube a la cama y no quiso bajar Ay, caramba Ay, mi conejito era tan bendito Ay, caramba Ay, mi conejito era tan bendito Ay, caramba A mí me decía voy a trabajar Ay, caramba A mí me decía voy a trabajar Ay, caramba ¿Y cómo bailan? Los de transporte pesado Galvatrán Mira cómo bailan Freddy Yanko Y la señora Felicidad Tussi Kanki Mi conejito me ha recitado Tan bañecito Ay, caramba A las piyutas A las solterras A cada rato Ay, caramba Mi conejito me ha recitado Tan bañecito Ay, caramba A las piyutas A las solterras A cada rato Ay, caramba Vamos, goza Para ti, mi amigo Oswaldo Oswaldo A la celosito Vamos sueltito Muevete así Muevete así Mueve la colita Mueve la cintura Mueve la colita Mueve la colita Mueve la colita Bailando a la celosito Mueve la colita 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 Gracias por ver el video.